Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo reaccionando, toca reaccionar al partido de Copa del Barça, como hicimos ayer con el Madrid. Por el bien del Barça, espero que no acabe como ayer el del Madrid, la verdad. No he hecho previa de este partido, que muchos me lo habéis pedido porque ya sabéis que ayer el Madrid perdió, había que analizar bastantes cosas de la derrota, había que hablar de ello, y se me ha hecho imposible hacer un vídeo. Además, que también es verdad que contra el Cornellá pues no iba a poder analizar mucho porque me pasa igual que con el Alcoyano ayer. No he visto al Cornellá en todo lo que va de temporada y era absurdo hablar de un partido sin conocer al rival. Y tampoco sin conocer la posible alineación que iba a sacar Koeman, que ha salido y bueno, es una alineación que la verdad que hay jugadores que no pensaba que fuesen a salir ni mucho menos. La voy a recitar porque la tengo aquí, de hecho, apuntada por si acaso se me olvidaba. Juega Neto en portería, eso es lo más lógico, era Neto y 10 más. Con Junio por izquierda, Araujo Lengle de centrales, Mingueza por la parte derecha, repite ahí en el lateral derecho a Mingueza, que lo hizo bien la Supercopa. Pjanic y Jais, aquí la gran sorpresa, Jais, jugador de la cantera, que creo que no ha debutado, si no me equivoco, con el primer equipo aún. Hoy debuta en partido oficial. Por delante, Gritman, Trincao y Ricky Puig. Imagino que jugará como interior en el puesto de Pedri, imagino que jugará Ricky Puig, que lo puede hacer bastante bien. Ahora iremos a ello. Y arriba Braithwaite en la delantera. Messi, lógicamente, se lo pierde por sanción. Dembélé, Pedri, De Jong, Busquets y demás, pues les da descanso Koeman. Veremos a ver qué tal sale. No hay que olvidar que este equipo eliminó al Atlético de Madrid. Así que, vamos a ver, nos vuelva a dar la campanada, como ya la ha dado ayer el Alcoyano también, dicho sea de paso. Así que, poco más que decir, tenemos por aquí el chat. Bueno, sí, la porra, la porra. A ver, es muy complicado. Ayer casi la acierto con el Madrid, así que vamos a decir hoy 0-2 para el FC Barcelona. Vamos a ver si me quedo igual de cerca que ayer o si la acierto de una vez por todas. Mano, Mano, Mano. Yo he visto Mano, pero recordemos que en este partido, al igual que ayer, no hay bar. Le pasa por debajo, pero ese es que es eso. La tiene aquí apoyada y le pasa por el sobaco, el balón. Es Mano, pero al tenerla apoyada, imagino que el árbitro entenderá que no es. No me acuerdo cómo fueron los goles contra el Atleti del Cornella, la verdad. Sé que me vi el resumen, pero no me acuerdo cómo fueron. Diego, Diego, no hables de cómo marcó el Cornella porque casi la lías otra vez. Casi marcan. No sé quién ha sido trincao. Madre mía. A punto de marcar el Barça. La primera del Barça en el 32. Penalti. Le ha pegado una buena leche. Le ha pegado una buena leche. Creo, por lo menos. En directo se ha visto que la ha dado. Pues ahí está, lo estábamos diciendo. Muchas ocasiones del Cornella una del Barça, pero mirad lo que es el fútbol. O sea, te llega una acción así, se le pira al defensa y le mete un patadón y penalti, claro. Sí, sí, sí. El penalti es claro. Pues ahí va, opción para adelantarse del Barça. Pjanic al lanzamiento. ¡Oi va! Pues la ha parado. ¡Oi va! Pues yo pensaba que la iba a marcar. Le he dicho, Pjanic tirando, no tira más los penaltis. Pues... Pues el Barça ha tenido la opción de ponerse por delante. Pese al mal partido que estaba haciendo, pero no la han aprovechado. La para el portero el penalti. Madre mía. ¡Uy, uy! ¡Uf! Porque le ha salido mal, ¿eh? Cuidado el Barça. 40 minutos y ha tirado el penalti una ocasión más, ¿eh? ¡Uy, uy! Los errores de marcaje del Barça. Ahí ha podido rematar solo, ¿eh? Porque es un jugador de segunda B. Pero si no, ha rematado solo el tío. Lo único que le ha dado mal. Se ha acabado primera parte. Muy mala primera parte del Barça, ¿eh? Ojito porque le ha tenido un montón de ocasiones el cornellá. Ha fallado un penalti y la única que tenía para adelantarse. Ha tenido otra también de trinco. Creo que ha sido que ha rematado desde la frontal. La única que ha tenido así fácil para adelantarse. No la ha aprovechado. Y cuidado porque se pueden llevar un susto, ¿eh? De momento mejor en la primera parte del cornellá. Y veremos a ver qué pasa en la segunda parte. Pues empieza la segunda parte con un cambio. No le ha gustado a Koeman la actuación de Riqui Puig. Lo ha castigado a él. Pero vamos, para mí estaban siendo todos los que estaban jugando mal. Y ha quitado a Riqui Puig y ha sacado a Dembélé en banda. Así que Dembélé, trincao Griezmann y arriba a Braidwood. Vamos a ver qué tal ahora sí con Dembélé pueden hacer algo más. El que decía el otro día contra el Athletic que tenía que haber brillado más. Porque el partido así lo necesitaba. A ver si hoy puede hacer algo más que el otro día. Qué bien. Ahí está. ¡Oibo! Lo que ha fallado Braidwood. Ya ha tenido la más clara del partido del Barça en el minuto 46. Y la más clara en general entre los dos equipos, ¿eh? Ha sido muy clara esta de Braidwood. Lo hace mal Griezmann porque le da mal. No sé qué hace muy bien. Se medio tropieza y luego Braidwood la que falla. Es brutal, ¿eh? Uy. Cuidado porque como se lesionara a ojo ya es lo que le faltaba al Barça, ¿eh? Para Griezmann, bueno, el control con el pecho viene en el centro. ¡Ostras! Le ha llegado a ver dentro, ¿eh? Le ha llegado a ver dentro ese tiro. Bueno, ese centro. Bueno, lo que haya sido porque yo creo que no lo sabe ni Griezmann lo que ha intentado. A ver, la repetición. Era un centro. Era un centro pero no ha marcado el gol de subida de milagro. ¡Oh, Griezmann lo que ha fallado! ¡Madre de Dios! La jugada de ensayada ha sido muy buena pero Griezmann vuelve a fallar otra vez. Al igual, la tuvo muy parecida al otro día contra el Atleti, ¿eh? Muy parecida a esta. ¡Qué pase de Pjanic, chaval! ¡Qué pase de Pjanic! No era fácil tampoco el remate Griezmann, lógicamente. Pero, uf, tan solo, tío. Si es que podía hasta controlar si hubiera querido. ¡Ostras! ¡Qué parada en esto, chaval! Al tiro de fuera del cornellá. ¡Hola! ¡Madre mía! La que acaba de fallar ahora el cornellá, el hoy. El capitán. ¡Madre de Dios! Las dos que ha tenido ahora el cornellá. Mira que el Basa se estaba metiendo en el partido poco a poco. Pero casi se lo explica el cornellá en poco rato, ¿eh? Dos ocasiones seguidas muy claras. Un paradón de Neto y ahora esta a Bocajaro que la tira afuera. Bueno, pues doble cambio. Se va el canterano que estaba comentando en el directo que no estaba muy... No es que no estuviese muy allá. A ver, no lo estaba haciendo mal, pero le faltaba contundencia al centro del campo del Barça. Le faltaba empaque. Y sale ahora Busquets para remediar eso con Pjanic. Y quita Trincao y saca a Pedri. O sea, el cambio que ha hecho para quitar a Riqui Pucha en la primera parte y sacar a Dembélé. Para buscar por bandas el ataque. Se ve que ahora reniega de ello. Porque vuelve a sacar a un media punta. Bueno, media punta. A un interior con más llegada, como es Pedri. Y vuelve a dejarse solo con una banda. Porque Griezmann, banda, banda, pues tampoco. Ni Braithwaite tampoco. Así que no sé. Cambio de estrategia otra vez de Koeman. Por lo menos cambia de estrategia. No como otros. Que se mantiene con lo mismo todo el partido, aunque vaya mal la cosa. ¡Ay, va! Pues ahora sí que me ha parecido penalti, ¿eh? Ahora sí. Dos seguidos. El primero no sé qué ha pasado. Este segundo de fijo. Ha sido calcado el primero, pero le ha dado ahora en la cara. En vez de antes en el pecho. Me ha parecido. ¡Ola! Otra vez. Pero es que ¿qué hacen con las patadas, tío? Se le ha pirado otra vez. ¡Ola! Qué hostia la ha pegado, ¿eh? La ha pegado. La ha pegado un patadón en toda la boca. Eso fue a penal clarísimo, tú, ¿eh? Va de Mele. ¡Ay, que la ha parado también! No me lo puedo creer. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si parece el otro día la tanda de penaltis. Pero, 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 pero. ¿Qué narices? Dos penaltis. ¿Qué ha fallado el Barça? Madre de Dios. Madre de Dios. Al medio. Y se ha quedado en el medio el portero. Pero vaya para penaltis, tú. Madre mía. Estoy flipando, ¿eh? Estoy ahora mismo flipando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Los rebotes esos. ¡Qué peligro tienen! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, no! ¡Oh, no, Brindwight! Madre de Dios. Si la primera ha sido clarísima la que ha fallado, esta segunda ya es demencial, ¿eh? ¿Cómo puede fallar eso? ¿Cómo puede fallar eso? Madre mía, Brindwight. ¡Madre mía! Yo, si soy del Barça ahora mismo y veo esto, yo reviento la tele. ¡Uy, uy, 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 uy A punto A punto de marcar la de cabeza al Barça Digo, no es así, es que tenía razón en el chat Que no estaban troleando con el gol A puntito de llegar Araujo, eh, el cabezazo del Inglés y luego Araujo a punto ha estado de llegar Lo ha tenido el Barça en la última, eh, creo que ha sido La última, vamos, 92 Añadido 3 minutos, bueno, pues Nos vamos a la prórroga, yo me alegro porque Ya sabríais muchos, bueno, los que están en el directo ya lo saben Pero os lo explico a los del vídeo Me alegro porque este vídeo no lo podía subir hasta después de las 12 Entonces, habiendo prórroga, sí o sí Lo voy a subir después a las 12 porque no me da tiempo A tenerlo para antes, así que Buena segunda parte del Barça Ha tenido ocasiones, ha vuelto a fallar otro penalti Pero no le ha sido suficiente para Para ganarle al Cornelliá en 90 minutos Cuidado, porque El Cornelliá, como he dicho antes, se cargó a la Leti Y ayer hubo El Alcoyano se cargó al Madrid Cuidado al Barça porque está jugando con fuego Uy, qué bien Pedri Uy, qué bien Dembélé, ¡ay, el portero! ¡Ay, el portero! Se hablaba ayer Del José Juan este Pero, pero este Pero si este es el doble de mejor ¡Hostia! ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo de Dembélé! Tenía que aparecer Y ha aparecido Primero, en la primera ocasión Esta que lo acaba de sacar hace menos de un minuto El portero Que lo ha hecho muy bien En el recorte Pero el portero lo ha parado bien Y ahora en el segundo Ya el portero ya no ha podido hacer más O sea ¡Qué misil de Dembélé! ¡Qué golazo acaba de marcar! Para poner por delante al Barça Y darle vida Darle vida porque se estaba complicando la vida muchísimo el Barça Fue una minuto ciense Y retira Griezmann con 1-0 No ha tenido el día Para mí Griezmann hoy tampoco Ha fallado Ha fallado dos muy claras Y entra Entra Conrad el canterano A ver qué tal ¡Uy, Conrad! ¡Uy, Conrad! ¡Uy, Bo! ¡Qué parada de Ramón! Madre mía Si yo no es por Ramón El Barça podría ir ganando hoy Ya por lo menos 3-0 fácilmente La que acaba de tener el canterano ahora La ha hecho muy bien La ha ajustado muy bien Pero el portero está mejor todavía Pues se va a la calle Ya sin trascendencia alguna Porque ya minuto de 117 Perdiendo Ya daba lo mismo Ya no va a afectar mucho más Buah, es que le ha pegado Un planchazo, tío Ha ido por el balón, sí Pero es que Si no le das al balón Te arriesgas a que le metes Un patadón al rival Nada, expulsión clara O sea, segunda tarjeta clara Mejor dicho ¡Uy! Se va a venir el segundo de Pedri Se va a venir el segundo ¡Uno para uno! ¡Uy! Se lo ha sido a Braithwaite Y Braithwaite marca ¡Qué bueno es Pedri, tío! ¡Qué bueno es Pedri! Lo que hace para ayudar a Braithwaite Que ha tenido un mal día, eh Lo que ha hecho Pedri Para que marcase Braithwaite, eh De verdad Ha tenido mal día Ha fallado ocasiones Y Pedri ha dicho Venga, marca el gol El último Y así Así te vas por lo menos Con un poquito de moral De haber marcado el gol Pues chicos Va a pitar el final 2-0 para el Barça No voy a andar ni cambiando el resultado Ni nada por el estilo De hecho me voy a poner ya la cámara por aquí Se acaba el partido Eh... Sí, ya ha fitado el final El árbitro Un partido en el cual El Barça Bueno, la primera parte Se podía decir que ha salido vivo Porque ha tenido Un montón de ocasiones en contra Le ha podido marcar el cornellá Pero luego a partir de la segunda Con la entrada de Embeleza Ha notado mucho Que para mí ha sido finalmente El mejor del partido Araujo también ha estado sensacional Pianic ha estado bien Pero si me tengo que quedar con alguno Me quedo con Embele Por la trascendencia en el partido ¿No? Aparte por el gol Por el peligro que ha generado Buen partido del Barça A partir de la segunda parte Eh... Pero sí que verdad Que no hay que olvidar Que ha podido Ha podido irse al descanso Perdiendo Y todavía hay cosas a corregir Pero bueno Por lo menos pasa Que es cosa que no ha hecho Ni el Madrid Ni el Ranetti Así que enhorabuena al Barça Por el pase A la siguiente ronda Mañana tendremos el reaccionando Del sorteo en el canal A ver quién le toca al Barça Y qué emparejamientos hay A ver si hay alguno Curioso Para así reaccionar A ese partido La próxima semana Que reaccionaremos Sea el que sea el rival Eso no hay duda alguna Así que nada chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Si os ha gustado Reventad botón de like Si queréis que haya más reacciones Del Barça Pase el que pase En el sorteo Pase lo que pase Suscribíos al canal Muy importante Comentad qué os ha parecido Y recuerda Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós